Hola amigos de FCGamer, ¿cómo están? Hoy venimos con Fede a presentarles un video decisivo, video clave Jornada número 37 ante el Getafe con la chance de salir campeones de la Liga BBVA En caso de que el Real pierda, claro, el Real tiene que perder O empate, se puede dar Y nosotros ganemos Se puede dar, podemos conseguir la Liga, así que un partido clave entre el Getafe Que está último en la tabla de posiciones Así que un partido accesible y clave Así que vamos Málaga, un pasito más Arranca el partido amigos, llena la Rosaleda Vamos a un paso del campeonato, vamos Y se viene Víxel Coven, se viene Víxel, larga, saca Vizelich Arrabat, Pelé, Arrabat, le queda Alexis Ay, casi le queda Alexis, la sacan Castellone, Samir La juegan para Mosquera, bien Trueba Roba Trueba, Sergi Darder que es titular Increíblemente, vuelve a titular Sergi, perdón Buen pase de Sergi para Alexis La roba Escudero, la saca Escudero La tiene Castellone La juegan para Samir Marica para Mosquera, perdón Se viene Mosquera Se viene Mosquera, el Getafe que nos va a querer arruinar la fiesta La saca Sergi Sánchez Error increíble de Sergi Gol de Samir El Getafe, el último de la tabla Le gana al Getafe Al Perdón, al Marga Increíble, el error de Sergio Sánchez Mirá que Sergio estuvo haciendo unas partidazos últimamente Y justo en este partido importante comete este error Bueno, yo ahora cometo un error con Alexis Toqué sin querer Vamos Alexis, vamos Alexis, vamos Alexis por el empate Alexis, Vixel Kobe No, no, no puede ser Que está pasando esto, César Este partido, no Maldito el partido Qué mal arranque del Málaga Hay una maldición en la Rosaneda Qué pasó, eh El Getafe viene a arruinarle la fiesta del Málaga Lo saca Núñez Vamos Málaga Hay que decir que el Madrid recibe al mayor de líderes Antunes, que la quiere robar Gran chazo tremendo de Pogba Va a recibir la tarjeta amarilla Pogba O la roja No Lo expulsan a Pogba, eh Durísima entrada Lo echan a Paul No, fue durísima la patada Ah Me dolió hasta mí Totalmente a destiempo Quedamos con uno menos Si faltaba algo en este partido Era que nos echen a uno Samir Menos mal Menos mal qué partido se viene, eh Qué partido vamos a tener Cabezazo de Samir Y a remarla En dulce de leche Málaga Vamos La saca Agustin Vamos Málaga, vamos Venirá Vixel Vamos Vixel Vamos Enrabat Sáquese la marca de arriba Enrabat Patea Enrabat Haga algo Enrabat Alexis Para Sergi La saca Castiglione Bien Sergio Sánchez ahora Sergio Sánchez patea el arco No pasa por el Vizelcoven Va Vixel Tira el Vixel Para Sergi Le queda Tizone Ay no lo puede recuperar Tizone Ojo con esta Los parta Roy Falta Roy No, no me lo eché a Roy también, eh No, amarillo Para Roy Ya sería De terror Si quedamos con dos menos Durísima la entrada de Roy Uy Ay, ay Qué partido Qué tenemos Minuto 37 Perdemos 1-0 Y tenemos uno menos Arriba Roy King Sergi Darder Bien Sergi Escape Selexis No se puede escapar de escudero Lo tienen bien marcado Samir Se viene Samir Qué hace Samir La tía Roy King Roy King para Alexis Ay, está en offside Vizelcoven Posición adelantada de Vizel Ah Estaba en offside Vizelcoven Demoró ahí línea en cobrar Vamos Málaga Vamos que no podemos perder Este partido Lo va a hacer Vizelic Sergio Sánchez arriba Bien Sergi Darder Juega la larga Sergi para Alexis Se va Alexis Alexis tiene el empate En sus pies Alexis Alexis Goal Goal De Alexis Sánchez Sobre la hora De este primer tiempo El chileno pone el empate En uno Tremenda asistencia Sergi Darder Tremendo Tremendo Eso es lo que necesitamos De Sergi Darder Jugó muy poco Este torneo Llega a 5 partidos Y era Y esperábamos que rinda Que suplante a Tomás A todos A todos A todos los que faltan En el medio campo Que juegan habitualmente Y bueno Alexis Alexis No falló Bien eh Era clave Empatar el partido En el primer tiempo Y lo logramos Sobre la hora Bien Vamos Málaga Vamos que se puede dar vuelta Este partido Y también con uno menos Y se viene a Sergi Ay Se la cortaron a Sergi Termina el primer tiempo Empate en uno Partidazo tenemos En la Rosalera Partidazo eh Vamos a ver Que pasa en este segundo tiempo Si bien Samir Llega Sergio Bien Sergio Se recupera Sergio La juega para Trueba Trueba que la regala Después del esfuerzo de Sergio La regala a Trueba Mete Sergio Le dice Trueba Sacala Que patada de Sergio Lo echan a Sergio No a Marullo No a Marullo Para Sergio Que protesta Le dice a Trueba La regala Trueba Que haces Entregala bien Lo va a hacer Pedro León Atención a no descuidarse Tenemos un hombre menos Roy King Que la deja pasar Bien Saque de arco Para Agustin Vamos 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 Madre Se puede Vamos Vamos eh Vamos por el gol Que nos dé la victoria Lo va a hacer Agustin Saca Agustin La peina Que no puede Castiglione Mosquera Las juegan ahí Con Samir Recupera bien A Rabat Bien A Rabat Siga A Rabat Siga A Rabat A Rabat A Rabat Sergi Sergi Darden Impresionante Del partido soñado De Sergi Lo decíamos Fuera de la cámara Decíamos Ya veo que Sergi Darden Nos da el gol De la victoria Que no juega Nunca Prácticamente Gol y asistencia Para Sergi Darden Y se dio Es cierto Que primero metió La asistencia Y ahora metió Una gasolina Tremenda Golazo De Sergi Darden Puede ser El gol Del campeonato El gol De Sergi Increíble No sabemos Que está pasando Del Bernabéu Lo insisto Y la roba Tizone Y va allá Tizone No lo vio a Vixel Se anima a Tizone Quiere su gol También Tizone Y la va a robar Vixel ahí Ay no pudo Ahí con Creo que era escudero Pedro León Maricá La abre larga Para asal Y lo va a cortar Antunes Cortalo con falta Antunes Bien Antunes Mete Antunes Bien Antunes Se viene a Rabat Y va Tizone Van todos Va Tizone Va Tizone La roba Tizone Casi la roba Tizone la robó Tizone Tizone Gol Gol De Tizone Premio de esfuerzo Para el número 27 Y el Málaga Liquida el partido Y le gana 3 a 1 Al Getafe PD Tremendo Tremendo La presión Que metió el Málaga Vemos el pase Que en principio Era para Tizone Se metió Y viste el Coven Es la del defensor Que no sé Lo que hace La recupera Tizone Pensé que le quedaba a Vixen Festejamos o no A ver si festejamos o no Seremos campeones A ver Ahora empatado La Piz La Piz Arroj Y qué pasó Empató Seguramente ganó el Madrid Ganó el Madrid Y le mete suspenso A esta liga Tremenda victoria del Málaga Aplastó por momentos Al Getafe Que con ese gol tempranero Lo complicó Y tras la expulsión de Pogba 4.5 Pogba Alexi la figura del partido Tremendo Sergio Sánchez Partidazo del Málaga Que con un hombre menos Dio vuelta un partido Tremendo Tremendo El partido que hizo el Málaga Y ahí vemos El Madrid Como dijimos Recibió al Valladolid Y le ganó 2 por 0 El Atlético Madrid ganó El Barcelona ganó Pero Sasuna Perdió con el Sevilla Vemos los principales Que están peleando Por Copa Y el 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 Atlético Ah el Atlético Madrid ganó Dijimos No están todos Ahí vemos El Bilbao y el Atlético Madrid Están con los puntos igualados Uy Se define en la última Se define en la última El PASO La Champions Entre esos dos equipos Y por el lado La Europa League Por el lado de la Europa League Se define entre los Sasuna Y el Español Y se define la liga Entre el Málaga Y el Real Madrid Tres definiciones tenemos En la última fecha Y en la parte baja De la tabla también Real Sociedad Y Real Valladolid Con 33 unidades Cada uno Y el Rayo 34 el Rayo Cualquiera de los 3 Puede descender Creo que se salva uno De esos 3 Porque creo que siendo en 3 Claro Se siendo en 3 Así que Se salva uno De esos 3 Alguno está condenado Villarreal se salvó Ahí Ahí Pero A fila Y el Getafe Miren Si nos ganaba Se ponía con 32 Así que tenía chance Todavía de salvarse Tremenda la liga BBVA Así que Esto se define En los próximos partidos Se define ahora En la última fecha En la jornada 38 Pero antes de la jornada 38 Vamos a enfrentar Ni más ni menos Que al Barcelona Tremenda final de Copa del Rey Venimos de golearlo Y ahí Lo que decía yo En el partido de vuelta En el semifinal Antunes no juega Este partido Así que Vamos a ver Si entra Uriere O quien entra Por Antunes Final de Copa del Rey Final de Copa del Rey Así que vamos Vamos Ahí Vamos Bueno amigos Final de Copa del Rey Van a salir los equipos Atención Qué momento Histórico Pone Málaga Luchada eh Te hace sentir La afición De los dos equipos Lleno el estadio Señores Málaga Barcelona Partidazo eh Venimos de golear Por el Barcelona En el Camp Nou Una goleada Tremenda Esperemos que Se repita eso A FD Vamos Vamos Ahí vemos La afición del Málaga Ahí vemos El equipo del Barcelona Señores Con Neymar Con Messi Tienen un equipazo Y acá El equipo del Málaga Que viene puntero Del campeonato El humilde equipo del Málaga eh Con alguna otra figurita Ahí como Alexis Y ahí vemos La formación del Barcelona Es esa Neuer Creo que Puyol Piqué Jordi Alba Si Y son Ahogo Xavi Iniesta Messi Neymar Pedro Y la ya conocida Ahí lo vemos Andrés Iniesta Capitán hoy Y arrebató La cinta Messi Alexis Que calienta Vamos Alexis Para tengas una linda noche Alexis Y la formación del Málaga Agustin Sergio Sánchez Y Roy Kim Auriel Y prueba Profestados Tomás Dede Iván Agustin Van Ravart Vizel Coen Y Alexis Sánchez Vamos amigos Está jugando Iván Agustin Por Pongua Y Roy Kim Por Koscielny Una nueva final Ahí vemos La brazuca Vamos Fede Vamos 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 equipo Vamos A ganar Una nueva final Disputamos No tiene la pelota Pedro La pierde con Aurier Ahí lateral Para el Barcelona Vamos Málaga Vamos Por la copa Iván Iván La pierde Iván Recupera ahí Pedro Neymar A ganar Aurier Viene Aurier Víxel Coen Atención Se viene Víxel Víxel La tiran larga para Alexis Se choca Campu Yoli Jordi La robó a Alexis Se viene Alexis Se mete Víxel Coen Al área Está robando A donde la tiraste En Rabat Despacito En Rabat Lo tuvo Ay Se le fue por arriba La empalmó mal En Rabat Estuvo el primero De Málaga Casi casi Estuvo cerca Del primero De Málaga La base De Gerneuer Once minutos Tenemos El estadio Explota Bien Sergio Está final De Copa del Rey La realidad Tomás La realidad Tomás Pierde Tomás Pierde Rabat Neymar Que la tira larga Para Messi Atención Está habilitado Messi Se viene la pulga Messi Messi Tapo Agustin Agustin Que la controla Y sale jugando Coordina con el peruano Trueba Guede Tomás Aurier La abren para Iván Agustin Va a picar en Rabat No puede Le quedó Iván Atención Se mete Víxel Coen Tiralo Como Víxel Coen Otra vez Tranquilo Víxel Otra vez Le pegan Una bolera Arriba Tras ahí Los jugadores De Málaga ¿Por qué tanta potencia? ¿Por qué tanta potencia En el disparo Los pibes de Málaga? La están tirando A la nube Tranquilos Muchachos Están ansiosos Y se entiende Iván Agustin Atención Se perfila Iván Se perfiló Iván Iván le ganó A Piqué No puede No importa Piqué Justo La controla No va bien Pegó Mordido En Rabat Pedro Que se la baja A Jordi Alba Va a presionar Alexis Iniesta Iniesta Para Xavi Xavi juega Atrás Para Zong La tiran Larga Para Pedro Pedro Que se la baja Iniesta El Barcelona Está mejor Que el partido De Liga Que jugamos El otro día La tiene Aulier La recupera No la puede Agarrar El centro Para Pedro Tapó Agustin Y todo En offside Pedro La pirueta Que había hecho Pedro Si La chilena Que se tiraba Pedro Y Agustin La tapaba Impresionante Vemos la rep La offside De Pedro La pirueta Y Agustin Las sacaba por el puño Es bien Agustin Es pasivo Para Messi Era bueno Se tiene Pedro Pedro Que la abre Para Piqué Piqué Que tira el centro Atrás Y gol De Neymar Esos centros Que son imposibles De defender A veces Ay Que mal Que la veo Este papío De Neymar Señores Vamos Málaga César Vamos Estamos jugando caro Los errores Hay que convertir Las jugadas Estabilitado Vixencomen Vixencomen Tapó Novia Novia Tapó Novia No quiera El empate Y ahora Se viene De réplica El Barcelona No puede Sergio Se le va Piqué Vamos Madre Vamos No quise Arrancarle Arco Por miedo Que se vaya Por arriba Vamos Vamos Vixen Vamos Vixencomen TEMEN GOOOOOOOL Camisetas TULABURAL Y le rompe Arba Neuer Que parecía invencible Golazo De Vixencomen Golazo De Málaga Y lo empata Empata el partido Vamos Málaga Que lo podemos ganar Que derechazo De Vixencomen Censan Impresionante Tremendo Justo cuando tenía que aparecer Faltan 15 Vamos 1 a 1 El partido Que partido Que final Que tenemos De liga Y atención Que la robó Gede Y se viene Alexis Ay no pasó La recuperó Vixencomen Vixen No podía tirar El pase allá Vixen La tiene Neymar Messi Atención La roba Tomás Bien Tomás La tiene Roy Va para Alexi Que está solo Y está habilitado Se viene Alexis Tirase la Vixen Pegar el arco Alexis Tapó Neuer Tapó Neuer Y quiere tomar Recuperar La capacidad Tomás Sergio Sánchez Neuer Falta 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 Sergio Falta Sergio Uuuu Uuuu De Xavi La patada Que raro Xavi Que raro Xavi pegando Y le va a pegar Vixencomen Le va a pegar Vixencomen No Y Erkiel la tapa Faltó un poquito de potencia A veces el remate de Vixen Casi lo tuvo La tiene Piqué Vamos a robar esta No Tira Sergio Cortalo Me falta Sergio Sergio No puede Minuto 90 Se le fue Se le fue A Pedro Patadón de Aurel Que lo corta Lo echó en Aurel No Amarilla para Aurel Defendamos que es la última No pasa nada Aurel Lo rasqué un poco Apenas la rompí la media Uuuu Uuuu De atrás Era roja para Aurel Tremenda la patada de Monero No quiso Pasa detrás otra vez Aurel Se salve Málaga Minuto 94 A ver injusto si nos ganaba el Barcelona en esa No creo que no haya otro más No Prórroga Amigos Termina el partido Impacten uno Señores Barcelona y Málaga Miren las llegadas Miren las paradas Tremendo Que partido que tenemos Tremendo Y falta media hora más A ver como juegan los nervios De cansancio Vamos Vamos Málaga ¿Se puede? Vamos Jugar la prórroga A ver si hacemos algún cambio Más adelante A ver Después Veremos quién está cansado Al final de este primer tiempo Y haremos Sustituciones Ahora La tiran para Jordi Alba Uuuu Patadón de Trueba Tardísimo Llega Trueba Amarilla para Trueba Los dos laterales amonestados Durísima la entrada de Trueba Llega muy tarde Uuuu Levanta por los aires Patadón Jordi Vamos vamos Le va a pegar Jordi Alba La tira en la regalaria Para Sergio Cabezo Oh wow Cabezo Neymar Creo que era Bueno Se salva Neymar otra vez La va a sacar Agustin Se tira Barrer limpio Tomás Impresente Ahora sí Paso Alexis Seguro Alexis La pico Novia No te puedo creer No te puedo creer No te puedo creer Alexis No te puedo creer Porque la quiso picar Alexis Digo yo Que se le pasó Por la cabeza Ay Alexis Ay Alexis No tiene mala Hay que hacerle con los goles No se puede hacer cambios No vayamos a penales No se puede hacer cambios No todavía no Arranca el segundo Y metemos cambios Nos sacaría Alexis Yo mira Vamos a ver Vamos a ver A ver quiénes están cansados Uh Anrabal Está muerto Anrabal ¿Quién se viene? Martial Se viene Sí Martial Martial ¿Cómo quieren llamarle? ¿Y quién más? Adama Por Alexis Podría ser Podría ser Adama Por Alexis ¿Y quién más? Queda un cambio más ¿Nadie más? Nadie más ¿Un mediocampista? No Por si se llega a lesión de uno Vamos eh Vamos Málaga Vamos Toca a Bixel Con Alexis A ver la jugada preparada Pica a Bixel Pica a Bixel Se chocó Con Puyol Bixel Uy Lo presiono La piqué Uy Son que la revienta A cualquier lado La baja Pedro Está haciendo un partidazo Pedro La tiene Iván La recuperó en Málaga Pico Bixel Pico Bixel Está en el medio Bixel Tiráselo a Bixel Bixel La saca Puyol No la puede encontrar Bixel 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 No puede La saca Puyol Roy Sergio Sánchez Va contra Neymar La tira larga para Pedro Llega Tomás Bien Tomás Bien Tomás ahí en sus pies, al gol, se había ido solo vamos eh, vamos vamos Agustin eh, 6 paradas para no ver, vamos Agustin eh creo que el primer partido que vamos a penal en esta Liga Masters si, creo que si eh, no los pateadores pateadores, Anrabal Alexi, Mikkelkoven y van y eh vamos eh, vamos, vamos, vamos muchachos vamos, Anrabal está muerto eh la tira Pedro le va a pegar a Alexi ahora Alexi no pudo y atención, lo tiene que hacer si o si el Málaga le va a pegar a la pelota si o si Agustin eh, y ahora queda toda la responsabilidad Agustin tiene que atajar Agustin ay ay perdimos ch figura del partido Neuer y puyole eh 7 pun... y bueno eh, ahora a definir la Liga vamos eh queda buena competición ahí vemos Málaga subcampeón de la Copa del Rey vamos a ver uy, se retira Duda eh Duda se retira atención se retira Duda quiere jugar Duda eh su último partido Pogba está sancionado por Liga así que ahí está Duda se retira vamos a ver los títulos individuales de la Copa del Rey el mejor jugador de torneo Neuer máximo goleador Vixel Coven señores y el máximo asistente Alexis Sánchez tremendo eh ha jugado muy bien el Málaga esta Copa del Rey ahí vemos el equipo ideal Neuer Antunes Kosielning Sergio Sánchez Hachim Versa Omar Susaeta Adrián González Vixel Coven y Alexis Sánchez cinco jugadores del Málaga muy buena Copa hizo el Málaga uno del Rayo uno del Valladolid uno del Bilbao uno del Elmería uno del Valencia y uno del Barcelona tremenda tremenda la Copa del Rey que hizo el Málaga vamos a ver las estadísticas de la Copa del Rey vamos a ver los goleadores información del campeonato vamos acá abajo ahí está Copa del Rey Copa del Rey señores goleadores Vixel Coven seis goles tremendo eh lo de Vixel después sigue Kosielning con dos goles en el Málaga y vemos con un gol Roykina Dama Trueba Juanjo bien eh y en asistencias Alexis el máximo asistidor junto con Martial uy Antunes Sergio Dard dos asistencias perdón cada uno y después Antunes Sergi Powe y Senkoven tremendo eh tremendo lo del Málaga y ahora fue a definir la liga y ahora definimos la liga es la última fecha de la liga BBVA le llevamos tres puntos al Real Madrid así que con un empate salimos campeón vamos eh vamos Málaga no podemos fallar en esta vamos Málaga por la liga arranca amigos la jornada número 38 el último partido de esta liga BBVA estamos a un paso Málaga de de salir campeones tiene su sobra para Torzileri mete Auriel todo pelota dice Auriel y va Auriel y va Auriel y va Auriel y va Chamanga vamos Auriel buena el centro para Auriel no pudo bien corta Flavio ay Flavio recordemos que el Real Madrid está jugando visitando al español el perseguidor que tenemos que es el único que nos puede alcanzar y pasar en la liga uy la tiene el de Barbosa larga la pelota para ay quien la tiene Rodri saque la Auriel gol de la Almería increíble gol en contra de Auriel no pudo sacar la Auriel tremendo error ahí la defensa va Celina juega chamanga con Alexis un empate sirve así que vamos a empatar lo Malaga larga para el chamanga vamos chamanguita se ve el chamanga vamos chamanga tapo Aurush tapo Aurush tremenda tapada del arquero de la Almería vamos arriba vamos viene a enrabar mete Amra uy toda la pierde ay casi la recupera ahí Roy King vamos presionelo vamos Roy quiere Roy la pelota no puede Silva que se saca Sergi Dard debajo de cerrar allá está Alexis bueno para Alexis Alexis hacelo esta vez Alexis tapo Aurush tapo Aurush lo tuvo Alexis increíble igual que se pierde el Malaga lo van a Oscar a Koscielny centro para Koscielny capitán gol golazo de Koscielny llega el empate del Malaga de cabeza el capitán dice que el Malaga empata una a uno y se queda con la liga vamos vamos Málaga que golazo de Koscielny otra vez ganando en las alturas vemos el cabezazo abajo muy bien eh el arquero nada que hacer buen centro Alexis vemos en el centro de Alexis y siempre gana Koscielny arriba Koscielny es marco y gana bien está el empate del Malaga vamos Málaga y el Malaga se está consagrando campeón y con este resultado vamos con este resultado no importa lo que pase entre Real Madrid y Español el Malaga se consagra campeón de la liga BBVA la tiene Tebar la abre para Torciller y Rodri que la baja Uriel que gana de cabeza la baja para Alexis la tiran larga para Chamanga y va Chamanga y va Chamanga y va a ganar y va Chamanguita y gana gana Chamanga ¿qué hace Chamanga? va a tirar centro Chamanga buen centro Chamanga la saca Arush Anrabat Arush se convierte en figura de arquero la abre para Alexis Linda la pelota que sacó el arquero tremendo tremendo la reacción tapada sacó una en cada mano cambiada tapada doble de Arush tremendo el arquero tiene Flavio ojo Flavio con esa bien Flavio pone tranquilidad y la juega para Koscielny se viene Koscielny la tiran larga para Chamanga juega por abajo Koscielny no le regales Koscielny la tiran a Roy King le quiere robar Roy King no puede Roy Rodri Alex Vidal pase infiltrado para Rodri se viene el de Barbosa se salva el mal lo que protesta el técnico porque la patea para arriba Koscielny hay que tenerla Koscielny dice con el empate nos alcanza minuto 70 y va a entrar duda se retira dudita el último partido de duda viene bien duda otro cambio César Adama está medio cansado no te gusta Musa un rato Guadama Musita va a entrar vamos con Musa vamos Musa se producen los cambios se va a retirar último partido de duda la sacaron vamos duda quien dice que haces un golcito duda la tiene Flavio Ferreira la recupera Koscielny Sergi Darder que hace Sergi bien Sergi mete Sergi y se viene duda y se viene duda y la juega larga para Roy bien Roy se viene Roy engancha Roy tiene bomba Roy dele el arco Roy Roy dos bolas Roy Roy no puede ver la larga porque engancha tanto Roy Roy querido la roban bien se viene Musa se escapa Musa centro para la chamanga la saca Silva la tiene Roy no la puede dominar Suso Rodri Alex Vidal se viene Barbosa Elder corte no duda Flavio bien Flavio bien Flavio Ferreira la juega larga para Musa la juega larga para Musa y se viene esta el gol esta el gol del Málaga esta el gol del Málaga uy no llegó Musa se le fue larga a Musa cortalo ahí Musa con falta vamos tenemos que empatar y somos campeones Elder Barbosa defiendan defiendan por favor arriba saque la duda va a salir campeón el Málaga si señores conseguimos el campeonato amigos final de temporada ganamos la liga BBVA Fede con el Málaga somos campeones señores que alegría se nos había negado la Europa League la Copa del Rey también pero bueno conseguimos la liga impresionante campaña del Málaga Fede que tenés para decirme impresionante impresionante campaña la vemos a Koscieni el referente el capitán pero no hay duda de este equipo la vemos las estadísticas Fede bueno las estadísticas la vemos los tiros a puerta cuatro tiros a puerta por el Málaga tres al arco convirtió un gol el Almería llegó una vez y bueno la figura del partido fue duda ¿duda? entró en el segundo tiempo ¿por qué fue duda? increíble se retira fue la figura del partido ¿por qué? ¿lo jugó 15 minutos? bueno está bien por duda bien se lo merece duda vamos a avanzar vamos a avanzar señores se termina una nueva temporada ¿cuál será nuestro próximo destino? ahí vemos cómo salió el Real el Madrid ganó 2 a 0 bien y esta es una tabla de posiciones señores puntero el Málaga con 90 campeón ya de esta liga BBVA el Real quedó segunda una unidad con 89 más atrás el Barcelona y el Atlético de Madrid que consiguieron clasificarse a la Champions League y el Bilbao el Sevilla y el Osasuna en una definición dramática entre los Osasuna y el Español clasificaron a la próxima a la próxima Europa League así que esas son las posiciones en cuanto al descenso Fede ¿quiénes descendieron? en cuanto al descenso vemos el Getafe el Rayo Vallecano y el Vallado League descendieron la Real Sociedad se salvó está ahí por la diferencia de milagro así es así que así termina esta nueva temporada con el Málaga será un adiós un hasta luego renovaremos que irá a pasar con esto un amistoso con el City eliminado en primera ronda campeón de la Liga BVVA muy bien a ver los títulos Vixel Cove el mejor jugador de la Liga Vixel Cove el goleador y Alexis Sánchez en el sistema señores tremendo Vixel Tremendo otra vez mayoría de jugadores del Málaga tremendo gran temporada de este equipo y el Chelsea ha ganado la UEFA Europa League señores le ganó la Olympia de Marsella en la final tremendo lo del Chelsea se hizo con Europa League el Chelsea vamos a ver cómo quedó la Sampdoria en la Champions vamos a ver a ver qué pasó con la Sampdoria cierto información de campeonato primero vamos a ir a la Liga BBVA vamos a ver los máximos goleadores Vixel Cove 23 goles contra 21 de Shemchenko y recordemos perdón Fede que te interrumpas que Vixel Cove jugó mitad campeonato mitad temporada así es Androbat con 8 aparece después Chamanga y Marte con 7 Vixel Cove hizo 23 goles y por Liga no sé si jugó los 19 partidos porque la segunda ronda lo jugó todos los partidos miren las asistencias de Alexis 15 asistencias contra 5 de Poua 5 de Rabat 4 de Marte muchos corners de Alexis tremendo increíble increíble no la verdad que Alexis fue una incorporación clave en este Málaga y vamos a ver vamos a pasar por el Go Bajea a ver que hizo el Go Bajea este año en la L. Davis vamos a ver quedó 16 descendió el Go Bajea se fue a la B descendió el Go Bajea señores increíbles increíble y por la copa que hizo el Go Bajea por copa vamos a ver la Liga la KNB como era si esa KNB Baker el Alcorcón salió campeón el Alcorcón salió campeón señores el Go Bajea quedó eliminado el Go Bajea quedó eliminado en primera ronda con las palmas increíble fatal fatal o Kaka va a estar libre seguramente que lástima habíamos llevado a ese equipo a lo más alto se vino a pique y no sé si jugó competición internacional este año ahora después vamos a ver la Serie A vamos a ver la Sampdoria la Sampdoria quedó no décimo atención la décima la Sampdoria luchó ahí para entrar a una copa y no llegó a él estuvo casi a 10 puntos de la entrada de la Copa League y vamos a ver por copa cómo quedó la Sampdoria vamos ya que estamos a ver hacemos un seguimiento de nuestros ex equipos la Sampdoria llegó a la final llegó a las semifinales con empató 2 a 2 con no llegó a la final sí llegó a la final con el Inter ah sí y perdió a 0 a la final con el Inter claro empató se ve que ganó por penales el partido contra contra el Milan contra el Milan sí señor que quedaron 2 a 2 eliminó el que eliminó la Juve eliminó el Milan y perdió con el Inter la final viene la Sampdoria buena temporada bien bien y vamos a ver la Champions a ver si a ver qué pasó con la Champions a ver acá creo que jugaban la Sampdoria creo que jugaban sí la Sampdoria sí seguro vamos a ver no está aquí sí pasó pasó la fase de grupo qué grupo que le había tocado le había tocado un grupo complicado la Olimpíada de Marsella que llegó quedó afuera acá y que llegó a la final de la Europa League después y el Gova Head no está ahí así de no sé si estará en la Europa League me parece el Gova Head a ver entró la Champions porque esa era la fase de grupo entró a pre-off bueno el Napoli salió campeón por penales al Real Madrid hasta dónde llegó a Sampdoria y la Sampdoria eliminó el Borussia Dortmund eliminó 3 a 0 y grababa el Borussia Dortmund después perdió con el campeón con el Napoli 3 a 2 que partido 2 a 2 en claro los 2 equipos Italia no saben claro si 2 a 2 en la ida pero esos 2 goles que recibí y si están de local te liquidan claro ronda de playoff a ver si está acá el Gova Head no 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 Gova Head creo que no jugó acá está el Gova Head me parece no a ver eliminado eliminado en fase de grupo era evidente era pensado desastre el Gova Head para atrás el Gova Head a ver la siguiente jornada saltemos el partido con el City perdemos a 0 con el City y atención se viene si no me equivoco la convocatoria de la selección nacional para jugar la Copa América con Chile señores tremendo así que vamos a dejar este video hasta acá próximo video toda la Copa América señores con Chile toda desde la convocatoria desde la convocatoria hasta que finalice esta Copa América y posterior a eso vendrá la renovación de contrato y los fichajes tremendo amigos se vienen videos espectaculares la Copa América imperdible y después bueno cuál será el próximo destino ¿eh? cuál será el próximo destino nos quedaremos en Málaga nos iremos a otra liga quién sabe ¿no? así que nos vemos en el próximo video amigos un saludo ¿no?